Esta nubosidad media y alta ha estado reportando cielo medio nublado a parcialmente soleado, pero también hacemos mención de un frente frío que se encuentra en la parte extrema noroeste, generando fuertes tormentas, lluvia localmente fuerte, además de viento fuerte también en estados como Sonora y como Chihuahua, sobre todo en zonas montañosas. Para estas próximas 24 y 48 horas también le hago mención otro débil frente frío que se encuentra en el noreste del país, muy apenas rosa esta región de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, provocando llovizna ligera en estas últimas horas. Para las próximas 24 y 48 horas le hago mención que la inestabilidad persiste sobre todo hacia sectores del noroeste y norte del territorio nacional, lluvia ocasional, mientras tanto que las altas presiones continúan dominando aquí en el occidente, centro, sur, oriente y todo el sureste del país, dejando consecuencia este ambiente caluroso y este cielo libre de nubosidad, como es el caso de este lunes aquí en nuestra ciudad, donde vamos a estar alcanzando los 34 centígrados, un ambiente muy caluroso, manténgase bien hidratado, proteja su piel de los rayos solares, cielo parcialmente soleado y vamos a descartar por completo la probabilidad de precipitación, condiciones que también se muestran favorables al finalizar este lunes con 23 agradables grados, y lo que sí es que va a comenzar a soplar el viento del oeste, es viento moderado, pero sí estará en vigencia. Descartamos la lluvia e incluso para las próximas jornadas seguimos con esta tendencia de cielo soleado, parcialmente soleado, las temperaturas mínimas nuevamente se van a estar registrando entre los 10 y 11 centígrados, moderadamente frío y máximas de 31 a 32 provocando ambiente caluroso en el transcurso de la tarde. ¡Gracias!